Trabajo en equipo entre el sector público y el privado, así como el sacrificio del gobierno que lo viene haciendo para consolidar una vez más lo que todos saben, lo que todos sabemos. La gestión del presidente Abinader trabaja incansablemente y sin distracción buscando soluciones para todos los dominicanos, sin ningún tipo de distinción, sin ningún tipo de preferencia, con un solo objetivo, el del bienestar de los dominicanos en sentido general. Parece ser que el vocero del Partido de la Liberación Dominicana cree que nosotros somos tontos, que el pueblo es ignorante. Toda la semana viene aquí a hablar de que quieren vender las empresas, que las quieren regalar, que los chicos ricos, pero por Dios, ¿y usted cree que el pueblo no sabe quién fue que vendió el CEA? El CEA, Consejo Estatal del Azúcar. Lo vendieron, lo distribuyeron. Las tierras del CEA, los ingenios, lo quebraron y lo cerraron. Los batallas y dan penas. Y fue el partido de la liberación dominicana. ¿Y qué pasó con la CDE? Lo entregaron todo, todo. Y entonces el gobierno tuvo que recibir después de lástima la distribuidora. Se quedaron los verdugos con las generadoras. Esos que están haciendo los apagones hoy en día. Están confabulados y le deben favores al PLD. Porque fueron ellos que le entregaron las generadoras. Hoy no lo sabemos. ¿Y quién vendió el 50% de la referiría dominicana de petróleo? El PLD fue quien lo vendió. Y el peaje sombra. ¿Qué fue lo que hicieron con eso, eh? Entonces no hablemos cosas por otras. ¿Usted cree que nosotros somos ignorantes porque estamos aquí callados? Por no ofenderle. Pero su partido es un partido que está podrido. Donde quiera que apoyan. Vota a PUS. Entonces no venga a hablar una cosa por otra. Donde quiera que las pud cumplir. Quierledo. ¡Gracias! Hoy es 30 de mayo de 2022, 61 años hace, hoy, del ajusticiamiento del tirano Rafael Leónidas Trujillo Molina, míralo ahí, ese sí era malo, mató a muchísima gente, pero oiga lo que pasa, oiga por dónde va mi comentario, Trujillo, para llegar al poder, traicionó, asesinó a los otros candidatos, ¿eh? Y para él llegar al poder, eso fue en el 1930, mató a muchísima gente y le dio poder. A la policía que continúa hasta hoy en día, con esa misma metodología, un órgano represivo. ¿Qué pasó con Trujillo un día como hoy? Bueno, pues lo acecharon, se confió en que él era el tutumpote de la República Dominicana. Ya estaba en desgracia Trujillo, caliente con los americanos, ¿eh? Y se orquestó un plan de lo mismo que trabajaban con él, de lo mismo, porque Trujillo le cogía a la mujer, a la hermana, a la hija, a la cuñada, le quitaba la tierra a todo el mundo, haciendo pilas de abuso a Trujillo. Pero diga por dónde va mi comentario. Trujillo fundó el Banco de Reserva, el Banco Central, hizo la moneda dominicana, pagó la deuda y nació en lo que desrevía el país. Creó muchísimas empresas que eran de él, muchísimas empresas. ¿Quién le vendió la empresa a Leónel al final de la película, a Leónel? Las empresas de Corde, creó la Corporación Dominicana de Electricidad, Trujillo, le compró, eran unos americanos aquí que tenían una planta de generación eléctrica, Trujillo se la compró. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasó luego de la muerte de Trujillo? El final de eso fue Leónel que lo vendió, que vendió las empresas de Corde. ¿Eh? Las empresas que le dejó Trujillo al Estado. ¿Qué pasó con la llamada democracia? Bueno, está en la mano del presidente Luis Abinader en enderezar esa situación de los partidos que han gobernado después de Trujillo. Pero lo que han hecho es, lo que han hecho es que Trujillo hoy se vea bueno. Bueno, oiga, que yo empecé con mi comentario diciendo que eso era un asesino, más malo que el diálogo. Pero, ante lo que han hecho los partidos que han gobernado en democracia, han hecho que Trujillo parezca bueno, porque creó, ¿eh?, las bases de un país moderno, que era de él el país. Eso es lo único malo que, lo que él creó era de él. Pero lo creó, ¿qué hemos hecho ahora? ¿Qué hicieron los gobiernos antes de este gobierno? Bueno, vender las empresas del Estado, endeudar el país, hipotecar la nación, ¿eh? Y como quieras, si siguieron haciendo los mismos asesinatos después de Trujillo, porque ahí vino Balaguer, después va a matar muchísima gente. Pero también Balaguer hoy parece bueno. Bueno, ¿por qué? Pues Balaguer construía 5G prestado. Balaguer no era un presidente que tenía ambiciones políticas, ambiciones económicas, ambiciones políticas ahí tenía. ¿Por qué? Porque Balaguer, todos sabemos cómo murió Balaguer. No, pobrecito, pero no tiene esos millones. Félix Bautista se buscó más cuartos que Balaguer en toda su vida política. Félix Bautista, del PND, y Franklin y Javier García, Euclide Gutiérrez Félix, el hoy senador de Salcedo, Mujillama, senador de Salcedo, Bauta Roja. Toda esa gente del PND quiere más cuartos, se buscaron más cuartos de los que se buscó Trujillo en toda su vida gobernando. Porque cuando Balaguer también, que Balaguer no tenía ambiciones económicas, materialistas. ¿Cuál es la diferencia del presidente Luis Abinader? Con eso voy a concluir mi comentario. El presidente Luis Abinader no necesita llegar a ser presidente para ser millonario, porque era millonario, es millonario, antes de ser presidente. El presidente Luis Abinader declaró 4.500 millones de pesos ante ser presidente. Diferente a Leonel, a Danilo que vivía en una casita de palito, y a todos los peleadistas que le antecedieron. Y no es que una gente no se supere, no se puede superar trabajando netamente. Pero esa corrupción que había, eso es precisamente lo que está el presidente Luis Abinader en su intención de corregir, de fortalecer las instituciones públicas. Aunque todos los jueces y militares, los jueces y fiscales que están todavía en el gobierno, son toditos de Leonel y de Jean Alain. Pero poco a poco hay que ir desmontando para que no funcione aquí los políticos, sino las instituciones. Que el que hizo lo mal hecho, ¿eh? Pague por sus hechos. En este gobierno del presidente Luis Abinader se están tratando de enderezar las instituciones públicas, crear nuevas fuentes de empleo. Ahí se creó también con inversión privada una nueva línea aérea. El presidente estuvo en Pedernales, está creciendo el puerto y abriendo el país. Esa es la diferencia de un presidente que llegó rico millonario al poder y otro que llegaron en un cepillito. Hoy, 61 años de la justicia de Mieto de Trujillo, ¿eh? Él tiene el PRM, la responsabilidad histórica de hacer gobiernos diferentes. Vamos a la pausa. Señor director. Cinco faltas de un emprendedor. Si la cometes, una sola de ella puede llevarte a la quiebra. La primera de esas faltas es la falta de libros contables, o la falta de una contabilidad. Si usted no sabe cuánto gasta, cómo lo gasta, cuánto se está ganando, lamentablemente su negocio no puede avanzar. Denle comida a los contadores. Hay aplicaciones donde tú registras tus gastos diarios. Tienes que hacer ese hábito porque es el principio para tener un gran negocio. La número dos es la falta de mejora continua. Lo que va a hacer que tu negocio se convierta en una marca reconocida es la calidad. ¿Qué hace la diferencia? El dueño que trata de mejorar continuamente. Normalmente usted tiene que estar encima de todo lo que hace y proponerse mejorar continuamente lo que está haciendo. En tercer lugar, la falta de objetivos claros. La mayoría de los emprendedores no tienen metas claras, no saben cuánto van a ser sus ganancias, no saben cuánto van a ser sus ventas. ¿En cuánto tú vas a vender? Bueno, lo que sea. No, no es así. Si usted no tiene un objetivo, quiere decir que usted no tiene un plan. Y si no tiene un plan, quiere decir que usted no va a tener un resultado. En cuarto lugar, la falta de disciplina férrea. Los buenos negocios no son los de los genios, los buenos negocios no son los de los que más saben, sino son de los más disciplinados. Por último, una falta grave es la falta de decisiones sabias. La calidad de tus decisiones va a determinar la calidad y la cantidad de tu éxito. Por eso la Biblia dice, en la multitud de consejos está la sabiduría. Tome la decisión que tenga que tomar usted.